Si hay algo que me resulta fascinante de la política dominicana, es esa capacidad que tenemos nosotros, porque ahí tenemos que incluirnos todos, porque usted y yo que criticamos, de repente nos vemos en esa situación y hacemos casi lo mismo, pero bueno. Señores, un encuentro, entre comillas, secreto, que preocupa en el PLD y tienen razón a estar preocupados, aunque quizás de repente no sea para tanto. Y voy directo al grano porque encuentro que hay mucho que reflexionar sobre esto. El encuentro de Leonel Fernández con Homero Figueroa. El director de lo que en tiempos de Danilo se conocía como el DICON. Una reunión que se da en el momento menos oportuno posible. ¿De qué hablaron? No lo sé. No nos queda más que conjeturar, imaginar qué rayos o a razón de que se unieron, pero yo creo, y tengo que ser honesto con ustedes, yo creo tener la respuesta. Recientemente, el gobierno anunció que finalmente tenía listo el borrador de un pacto de unidad nacional en torno al tema migratorio, que involucraba también a los partidos políticos, amén de los empresarios. Y a mí me da por pensar, y quiero creer que sea así, que Homero Figueroa fue enviado por el presidente Luis Abinader a tantear la posición, la postura de Leonel Fernández en torno a ese tema. Y usted se preguntará, ¿pero por qué no fue Luis Abinader directamente a hablar ese tema en particular con Leonel Fernández, de presidente a presidente, por una razón muy simple, proteger su rango de presidente en ejercicio y no exponerse a que le digan que no o a que Leonel se maneje con unos códigos que de repente al presidente no le interesan. Entonces es muy distinto que usted envíe a un emisario y que sea ese emisario el que le comunique a usted como presidente. Si, bueno, mire, el presidente Fernández lo ve bien, él está ya dispuesto a colaborar, así que cuente con él. Y ya entonces lo que queda después de eso es una reunión, pero ya una reunión a sabiendas de que el presidente Fernández no le va a hacer un desaire o que el presidente Fernández no va o vaya a rechazar la propuesta de Luis. O sea, yo lo veo en esa línea. Ahora, en el PLD tienen toda la razón del mundo a preocuparse por este encuentro porque ellos, al igual que Leonel, tienen esperanzas en volver al poder. Y hay quienes están dando por hecho que cada vez son más los que en el PLD entienden que eso se da a través de Leonel. Pero ¿qué pasa cuando a esa masa PLDista le dicen que Leonel Fernández se reunió con una persona cercana al presidente? O sea, amén de lo que haya pasado. Lo que usted puede tener por seguro es la cantidad de situaciones, contextos que comienza a viajar, para imaginarse en las mentes de cientos de miles de PLDistas que entienden que Leonel representa para ellos el ascenso, la vuelta al poder. Dirán, bueno, pero ¿y qué es lo que hace el líder? ¿Estará negociando su papel en la oposición? Yo diría, bueno, miren, Leonel no necesita eso. O sea, eso es algo que se cae por su propio peso. Si hay algo que esta figura ha logrado trabajar en su vida, es hacer que las cosas vayan donde él. O sea, Leonel maneja el arte de hacer que las cosas lleguen donde él, no él caerle atrás a las cosas. Y ese es un arte muy fino, señores. Yo en particular, amén del mar de especulaciones que se pueden comenzar a tejer, a urdir en torno a este encuentro de él con Homero Figueroa, yo apuesto a que tiene que ver con el tema haitiano. De alguna manera, el gobierno quiere, digamos, neutralizar a Leonel con ese tema. Lo sé desde el primer día, amén de las críticas que le ha hecho Vinicito y otros sectores conservadores al presidente Fernández. Pero sé que las críticas del expresidente, aunque yo no estuve de acuerdo con él cuando planteó que no había que cerrar la frontera, tengo que ser responsable. Yo apoyé y mantengo mi apoyo al cierre de la frontera. Pero eso soy yo ahora. La verdad es que ese discurso crítico de Leonel caló entre empresarios y caló entre gente en la frontera que de una u otra forma vive de esa interacción que se da con el otro lado. Entonces, yo digo que ese encuentro de Homero, Figueroa y Leonel va en esa línea. Y que de ser así, los peleístas no tienen por qué preocuparse. No se trata de algo en la misma línea de lo que ellos ya están viendo, de lo que ellos ya están percibiendo en su propio líder, Danilo Medina. Señores, es en el mismo PLD donde se está hablando de que es Danilo Medina el que tiene la alianza parada. No es en la oposición, no es un elemento exógeno, no es gente, no, no. Es gente de dentro que dice, es Danilo que no quiere que haya alianza por esto, por esto, 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 esto y esto. Y dicen razones. Entre ellas, supuestamente, el tema personal, esa es una. Y la otra dice que se hizo un pacto. Un pacto y la ganancia de ese pacto es la tranquilidad jurídica de Danilo y de su gente. Incluyendo el propio Jan Alain. Eso lo dicen ellos, no nosotros fuera. Es en el PLD que se dice eso. Entonces, con razón, este partido, cuando sabe que Leonel trasciende, se reunió con Homero Figueroa. Entonces, como el ladrón juzga por su condición, entienden que Leonel también estaría, eventualmente, acordando lo suyo con el gobierno. Pero yo no lo veo así. No lo veo así. El gobierno sí tiene un interés, y eso yo lo sé, en que Leonel le baje al tema de la crítica migratoria. Creo que eso es como tirar piedras hacia el aire. Van a caer, ¿no? Leonel está capitalizando eso. Y le está sacando, al menos en ciertos sectores, provecho. Bueno, ya ustedes saben, están en el PLD alarmados y preocupados por esta reunión secreta, entre comillas. Yo no sé para qué le ponen el secreto, pero bueno. Entre Leonel Fernández y Homero Figueroa. Pero, si usted cree que lo ha visto todo en la política dominicana, de eso un par de días, que sin dudas usted verá más. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Otra razón por la cual las tropas de Kenia no llegaron finalmente a Haití, amén de la oposición política en ese país que capitalizó ese tema, amén del juez aquel que le prohibió a los soldados o policías salir aglomentando que si intentaban hacerlo iban presos. Es el tema económico. Kenia necesitaba unos 400 millones de dólares para garantizar, mantener durante un año esas tropas en Haití. Estados Unidos se había comprometido a garantizar ese dinero. Al final, a la hora de la verdad, como se dice, adivinen qué. Estados Unidos solo encontraron para Kenia 200 millones de dólares. Faltaba la mitad. Otros 200 millones que nadie supo dar, o nadie pudo, nadie quiso, en fin, pero solamente aparecieron los 200 millones de Estados Unidos y ni siquiera, oigan esto, ni siquiera Estados Unidos pudo usar su influencia, su poder, su hegemonía para comprometer a Francia, a Cánada, a Inglaterra, a Alemania, otro país ahí no, supuestamente amigo, mire, 10 tú, 5 tú, 20 tú y hasta República Dominicana que ponga un millón. Estoy bromeando en esto porque en el país hay que decir que eran muy pocos, muy por muy pocos, los que estaban de acuerdo con que Luis Abinader diera dinero para sustentar la ocupación de Kenia en Haití. 200 millones de dólares aparecieron, ni un centavo más y ahí el propio gobierno asediado por la oposición y con el tema jurídico también, dijo, bueno, o sea, si en medio de esto el gobierno de Kenia pone, o nosotros ponemos, 200 millones, dirán ellos, ahí sí es verdad que vamos a saber que el gas pela. Es una información que pasó así, pasó por abajito. Uno sabe si pensar que había un interés en que no se sepa o que no se ventila o que no se difunda que Estados Unidos solamente apareció al final con 200 millones de dólares y hay quienes dicen que había un compromiso y que Joe Biden le prometió a República Dominicana que eso iba y que si era en el canal o la frontera, en este caso más bien, pero eso no tiene asidero real porque en este instante si hay algo que brilla por su ausencia es la conexión entre la administración Biden y el gobierno de Luis Abinader por más que diga el presidente que la ausencia de un embajador y que lo que nos manden sea un encargado de negocio no significa nada, pero Haití tiene su embajador norteamericano, lo tiene y por qué República Dominicana no, es una señal esa inequívoca de que las cosas no están bien, de que este presidente no le perdona a Luis Abinader el apoyo que este le dio a Donald Trump en su momento, más que el ron y el agua, entonces Estados Unidos no sabemos si pensar que ellos sabían que al final del día 200 millones de dólares no iban a garantizar eso, o sea, 200 millones de dólares no iban a garantizar ese envío porque si usted me dice a mí, bueno, mira, tú dijiste 400, yo tengo 390 millones, faltan 10 y es posible que esos 10 millones se resuelvan sencillamente quitando algunas partidas o renegociando el contrato con suplidores, pero de 400 a 200 la diferencia es amplia, la diferencia es vasta, la diferencia es mucha, entonces, esa fue otra razón por la cual Kenia no llegó a pisar un solo pie en Haití, amén, para colmo del mensaje aquel que les envió Barbecue. Yo me llamo Julio Altagracia Pichip, yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro, yo me dedico a la venta de ropa, bueno, yo antes de la clase en el colegio ayer la uso, yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos, yo me ha ganado premio con la cara 4 del otro don, me fueron 50 mil y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esa persona que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. 新聞 en cada compra. eléctrico Gracias por ver el video.